¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es difícil de convencer a la muchacha. Todo el mundo quiere andar en cuero. Señora, ¿le podemos hacer una pregunta? Oh, sorry. Ella no se va a querer encuerar con ese cuerpo. Oh, you want to be naked out here? Yeah. I am all for that. You're all for that? Aquí lo que hace falta es andar desnudo todo el mundo. No queremos más ropa. Mucho calor. ¿Desnuda todo? Sí, hay que hacerlo. Claro que sí, todo el mundo sin ropa. En los mercados en cuero, ¿tú crees que eso es positivo? Sí, sí. ¿Y tú qué piensas eso? Sí. Todo el mundo en cuero con la mano a los bolsillos. Todo el mundo en cuero con la mano a los bolsillos. Esto es un relajo. En Miami Beach todo el mundo quiere encuerarte. Pero me voy a hacer el primero. ¡Ven a pagar!